El Muro de la Fama Elizabeth Pérez, la secretaria de Asuntos Electorales y Política de Alianzas del Partido Revolucionario Institucional, quien confirmó la aceptación de la empresaria. Ella se lanzó como candidata para el partido Vapor México, la cual está integrada por los partidos políticos PRD, PRI y PAN. La funcionaria PRDista afirmó que la candidatura ya está aceptada, que lo único que les quedaba hacer era este evento de aceptación de los tres presidentes. En un primer momento se dijo que tal vez Lupita sería invitada a participar. Ahora no solo se confirma que sí la querían, sino que hasta ella ya lo aceptó. Ahora lo que sigue es que Lupita Jones deberá reunirse con los dirigentes del PAN, del PRD y del PRI para después anunciar oficialmente su participación en las próximas elecciones. Estas elecciones se llevarán a cabo en junio del 2021. Y precisamente esta candidatura por parte de Lupita Jones surge algunos meses. Después de que el nombre de la nacida en Mexicali se hiciera muy, muy popular, pero no de la buena manera. Ella acaparó los titulares de la farándula después de que la exreina de Jalisco, Sofía Aragón, denunciara los duros tratos que recibió por parte de Jones. El pasado 17 de febrero, Lupita Jones, a través de un video en sus redes sociales, contó que aún estaba valorando la invitación que le dieron por parte del Partido Acción Nacional para incorporarse a la vida política. En ese material Lupita Jones afirmó Es cierto que no tengo experiencia de gobierno, pero también no tengo las mañas de los que han tenido un cargo público. Y eso también es bueno porque podemos innovar, proponer porque las cosas claramente no están funcionando. Baja California se merece un gobierno a la altura de su gente, su historia, cultura, industria de sus mujeres y de sus hombres. Baja California necesita un gobierno de unidad que nos ayuda a levantarnos de esta situación, que ha sido afectada por la enfermedad mundial y que nos permita llevar nuestro estado a la vanguardia de México. Anteriormente los voceros de la Alianza Vapor México habían expresado que Lupita Jones era la persona perfecta e indicada porque cuenta con capacidades para desempeñarse exitosamente al frente de este estado. Anteriormente un vocero del PRD del estado mencionó Lupita Jones es una mujer que está preparada y sabe tomar decisiones, tiene una formación académica, no solamente es bonita o que haya ganado un certamen de belleza, también es una mujer inteligente. Además se recalcó que Lupita Jones al parecer conoce los contratiempos que ha tenido Baja California a lo largo de estos años, por lo que será una persona capaz de tomar decisiones en esta situación tan difícil que estamos viviendo en México y en el mundo entero. Como ya te habrás imaginado, miles y miles de internautas están en contra de esto, afirmando que entre los famosos está de moda dedicarse a la política. Hay muchísimos ejemplos que podríamos mencionar, pero este video se haría eterno. Por esta razón yo quiero saber tu opinión. Este fue el Moro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que no te pierdas de las últimas noticias yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.